El Gobierno Nacional lo recordarán ustedes la semana pasada, dio un plazo de 48 horas para que campesinos, indígenas e invasores abandonaran estos terrenos, algo que hasta ahora no ha ocurrido. Hoy amanecemos con una nueva denuncia, doctor Londoño, presentada por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al revelar en la Mesa Nacional para la Superación de la Conflictividad Social que estructuras del ELN y FARC estarían detrás de las invasiones de tierras. El Defensor del Pueblo manifestó que diferentes grupos y estructuras de delincuencia organizada, así como de grupos armados ilegales, entiéntanse las disidencias de la FARC y el ELN o cualquier grupo armado ilegal al margen de la ley y que tenga como práctica el desplazamiento forzado de distintas comunidades para apropiarse de grandes excepciones de tierras. Denunció también que hoy en día hay unos 10 departamentos que presentan la situación de ocupación ilegal e invasión de tierras. Recordemos, doctor Londoño, que entre los departamentos más afectados por esas invasiones están el Cauca, Cesar, Atlántico, Huila y ahora está afectando al Valle del Cauca. También recalcó que es fundamental entender las particularidades de la conflictividad social en cada región, porque hay ocupaciones de tierras que hacen las comunidades indígenas y campesinas que solicitan acceso en las mismas y en otros casos, en las cuales las estructuras criminales buscan sacar provecho de la situación para adelantar despojos de grandes extensiones de territorio y ofreció la mediación de esta entidad para adelantar diálogos con todos los sectores involucrados. El Camargo, el defensor del pueblo, expresó que desde la Defensoría del Pueblo seguirán insistiendo en la defensa del derecho al acceso y uso de tenencia de la tierra para todos los sectores de la ruralidad, comunidades étnicas, campesinas, trabajadoras rurales y empresarios. Todo debe hacerse con apego a la Constitución y las leyes. Por otra parte, doctor Londoño, la ministra de Agricultura, Cecilia López, presentó al Estado el Estado de las invasiones de tierras en diferentes zonas e invitó a no conformar grupos de reacción solidaria, como lo propuso el presidente de FEDEGAN, José Fáliz Laforí, y reiteró la voluntad del gobierno para avanzar en la reforma agraria y la redistribución de predios. El alcalde de Miranda, Cauca, Samuel Londoño, recalcó que la gente ya ha armado trincheras para cuidados de sus territorios y también está analizando las armas que tenían como decorativos en las fincas. Recordemos también, doctor Londoño, que las investigaciones de la semana pasada, presentadas por el periódico El Tiempo, arrojaron que han encontrado el rastro de políticos detrás de las ofertas de tierra a personas humildes. Toca seguir atentos, doctor Londoño, y continuar haciéndole seguimiento a estos casos de invasiones ilegales que se están extendiendo por todo el país, afectando la propiedad viva y el orden público. Las autoridades del gobierno nacional le explican al pueblo colombiano el por qué las FARC y el ELN están detrás de dichas ocupaciones de tierras, y ahora con la inteligencia en manos de un ex miembro del M-19, menos explicaciones habrán. Bueno, yo le quiero decir que vi y oí una noticia según la cual las invasiones de tierra se producen en 10 lugares distintos del país. Ya no en 7, sino en 10 lugares del país. ¡Qué horror! Bueno, en eso estamos. Y volveremos después con la insistencia de Armando Benedetti en que Colombia le compre gas a Venezuela. ¡Dios santo! Bueno, es importante decirle a la opinión pública en general en esta primera mesa de diálogo para la superación de la conflictividad en el territorio, teniendo en cuenta de que se vienen presentando en distintos puntos de la geografía nacional, problemáticas de invasión de tierra u ocupación ilegal. Aquí es importante hacer una precisión y una distinción. Una cosa es hablar de campesinos indígenas que están solicitando tierra porque no la tienen, y otra cosa es hablar de estructuras criminales de delincuencia organizada que se están aprovechando como avivatos de esta situación para tratar de irrumpir y apropiarse ilegalmente de estas extensiones de tierra. De manera que eso es importante en primer lugar. Nosotros estamos generando desde la Defensoría estos espacios y los que sean necesarios para acercar a toda la institucionalidad del Estado colombiano, lo local, lo regional y lo nacional, para que a través del diálogo social logremos una concertación sobre esta verdadera problemática como lo es el tema de la invasión de tierra u ocupación ilegal de tierra que se vienen presentando en distintos territorios del país. ¡Gracias!